Esta es la lección bíblica semanal de la Iglesia de la Ciencia Cristiana Independiente de Plainfield. Esta lección es para su estudio durante la semana que finaliza el día domingo 25 de diciembre de 2022. Tema La Ciencia Cristiana Texto de Oro, Lucas No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lectura alternada, Isaías Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad cenidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. Lección sermón, leeré de la Biblia, Isaías El pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Mateo El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Mateo Por esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, Id allá, y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron, con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados, por revelación en sueño, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José, y dijo, Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Y permanece allá, hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Y vino, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Lucas, y el niño crecía, y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a llanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora leeré los pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la clave de las escrituras, por Mary Baker Eddy. Para los que se apoyan en el infinito sostenedor, el día de hoy está lleno de bendiciones. El pastor vigilante ve los primeros tenues rayos del alba antes de que llegue el pleno resplandor de un nuevo día. Así brilló la pálida estrella a los pastores profetas. Mas atravesó la noche, y llegó donde, en la oscuridad de una cuna humilde, se hallaba el niño de Belén, el heraldo humano del Cristo, la verdad, quien había de aclarar al entendimiento oscurecido el camino de la salvación mediante Cristo Jesús, hasta que a través de una noche de error, alborearan los rayos de la mañana y brillara la estrella guiadora del ser. Los magos fueron guiados a contemplar y a seguir ese lucero matutino de la ciencia divina que ilumina el camino hacia la armonía eterna. Desde que la autora descubrió el poder de la verdad en el tratamiento tanto de la enfermedad como del pecado, su sistema ha sido puesto a prueba plenamente, sin encontrársele deficiencia alguna. ¿De dónde me vino esa convicción celestial? ¿Una convicción antagónica al testimonio de los sentidos físicos? Según San Pablo, era el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Cuando evidentemente me encontraba cerca de los confines de la existencia mortal, estando ya en la sombra del valle de muerte, aprendí estas verdades en la ciencia divina, que todo ser verdadero está en Dios, la mente divina, y que la vida, la verdad y el amor son todopoderosos y están siempre presentes, que lo opuesto de la verdad, a lo cual se llama error, pecado, enfermedad, dolencia, muerte, es el falso testimonio del falso sentido material de que la mente está en la materia, que ese falso sentido desarrolla en creencia un estado subjetivo de la mente mortal al cual esa misma llamada mente denomina materia, excluyendo así el verdadero concepto del espíritu. mi descubrimiento mi descubrimiento de que la errada mortal y mal llamada mente produce todo el organismo y toda acción del cuerpo mortal dirigió mis pensamientos por nuevos cauces y me llevó a demostrar la proposición de que la mente es todo y la materia es nada como factor principal en la ciencia de la mente. La ciencia cristiana revela de modo incontrovertible que la mente es todo en todo, que las únicas realidades son la mente divina e idea divina. La revelación de la verdad en mi entendimiento me vino gradualmente y evidentemente gracias al poder divino. Cuando una nueva idea espiritual es traída a la tierra, la palabra profética de Isaías se cumple nuevamente. Un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable. El advenimiento de Jesús de Nazaret marcó el primer siglo de la era cristiana, pero el Cristo no tiene principio de años ni fin de días. A través de todas las generaciones, tanto antes como después de la era cristiana, el Cristo como idea espiritual, reflejo de Dios, ha venido con cierta medida de poder y gracia a todos los que estaban preparados para recibir al Cristo la verdad. Al sanar al enfermo y al pecador, Jesús amplió el hecho de que el efecto sanativo resultaba de la comprensión del principio divino y del Espíritu del Cristo que gobernaba al Jesús corpóreo. Para ese principio no hay dinastía, no hay monopolio eclesiástico. Su única cabeza coronada es la soberanía inmortal. Su único sacerdote es el hombre espiritualizado. La Biblia declara que todos los creyentes son hechos reyes y sacerdotes para Dios. Los profanos no comprendieron entonces ni comprenden ahora ese gobernar del Cristo. Despreciado y desechado entre los hombres fueron las palabras gráficas de Isaías respecto al príncipe de paz que había de venir. Debido a un concepto entorpecido acerca del Dios invisible, el siglo que avanza somete hoy en día a comentarios y trato poco cristianos la idea de la curación cristiana encomendada por Jesús. Pero eso no afecta los hechos invencibles. Ni pluma ni lengua humana me enseñaron la ciencia contenida en este libro Ciencia y Salud y ni lengua ni pluma pueden destruirla. Es posible que este libro sea tergiversado por críticas superficiales o por estudiantes descuidados o malignos y que sus ideas sean temporariamente mal usadas y falsificadas. Pero la ciencia y la verdad contenidas en él permanecerán para siempre a fin de ser discernidas y demostradas. Que nuestros púlpitos hagan justicia a la ciencia cristiana. Que la prensa la represente con imparcialidad. Dadle el lugar que ahora ocupan la teología escolástica y la fisiología en nuestras instituciones de enseñanza y la ciencia cristiana extirpará la enfermedad y el pecado en menos tiempo del que los viejos sistemas ideados para dominarlos han necesitado para establecerse y propagarse ellos mismos. Si bien esta obra contiene la ciencia completa de la curación por la mente, jamás creáis que podéis absorber todo el significado de la ciencia mediante una mera lectura de este libro. El libro tiene que ser estudiado y la demostración de las reglas de la curación científica os colocará firmemente sobre la base espiritual de la ciencia cristiana. Esta prueba os eleva mucho más allá de los fósiles perecientes de teorías ya anticuadas y os capacita para comprender los hechos espirituales del ser hasta ahora no alcanzados y aparentemente oscuros. La curación física en la ciencia cristiana resulta ahora como en tiempos de Jesús de la operación del principio divino ante la cual el pecado y la enfermedad pierden su realidad en la conciencia humana y desaparecen tan natural y tan inevitablemente como las tinieblas ceden lugar a la luz y el pecado a la reforma. Ahora como entonces estas obras poderosas no son sobrenaturales sino supremamente naturales son la señal de Emanuel o Dios con nosotros una influencia divina que está siempre presente en la conciencia humana y se repite viniendo ahora como fue prometida a antaño a pregonar libertad a los cautivos de los sentidos y vista a los ciegos a poner en libertad a los oprimidos. La personificación de la idea espiritual tuvo una historia breve en la vida terrenal de nuestro maestro pero su reino no tendrá fin porque el Cristo la idea de Dios regirá al fin todas las naciones y todos los pueblos imperativa absoluta y definitivamente con la ciencia divina. Los deberes diarios por Mary Baker Eddy Será deber de cada miembro de la iglesia orar diariamente venga a tu reino haz que el reino de la verdad la vida y el amor divinos se establezcan en mí y quita de mí todo pecado y que tu palabra fecunde los afectos de toda la humanidad y la gobierne. Una regla para móviles y actos ni la animosidad ni el mero afecto personal deben impulsar los móviles o actos de los miembros de la iglesia madre. En la ciencia sólo el amor divino gobierna al hombre y el científico cristiano refleja la dulce amenidad del amor al reprender el pecado al expresar verdadera confraternidad caridad y perdón. Los miembros de esta iglesia deben velar y orar diariamente para ser liberados de todo mal de profetizar juzgar condenar aconsejar influir o ser influidos erróneamente. Alerta al deber Será deber de todo miembro de esta iglesia defenderse a diario de toda su gestión mental agresiva y no dejarse inducir a olvido o negligencia en cuanto a su deber para con Dios para con su guía y para con la humanidad por su sobra será juzgado y justificado o condenado. Prestar atención para los científicos cristianos ver ciencia y salud página 442 renglón 30 y prestarle atención diaria a ello. Científicos cristianos sed una ley para con vosotros mismos que la mala práctica mental no puede dañaros ni dormidos ni despiertos.